Lo que pensé que nunca pasaría, al fin ocurrió, y es que este fin de semana se confirmó con bombos y platillos la tercera temporada de Rizueño, digo, de Riziro. Y es que luego de una conflictuada segunda temporada y un paso casi desapercibido en la película de Isekai Quartet, pensé que habíamos visto lo último de Subaru y sus amigos. Pero me alegra equivocarme, ya que esta tercera temporada abarcará uno de los arcos más épicos de Riziro en manga y novela, ya que marcará el encuentro de Subaru con el enano que dejó en modo vegetal a Rem y el canoso que quería convertir en su esposa a Emilia. Pero mejor no digo más, de momento solo tenemos un póster donde visualizamos a Subaru y Emilia, pero afortunadamente subieron un teaser de lo que veremos en esta temporada. Sí, el anuncio fue similar a cuando anunciaron la segunda temporada de Riziro. Aún hay detalles que todavía están pendientes, como el estudio de animación, pero estoy más que seguro que este terminará siendo White Fox, la cantidad de episodios, la fecha de estreno, entre otras cosas. Confío en que esta información saldrá más temprano que tarde, y ojalá que con esta nueva chance el anime recupere algo de la popularidad que perdió con la fragmentada emisión de su segunda temporada. A esperar se ha dicho.